Hola a todas, vengo con esta pinta porque he decidido imitar uno de los looks que aparecen en el beauty book de la revista Elle que viene un montón de tendencias sobre lo que va a llevarse esta temporada y una de las fotos que venía me llamó mucho la atención es un look sobre... es un maquillaje del ahumado que ha hecho Armani en su pasarela este año, es este y me ha llamado mucho la atención porque es un ahumado hacia abajo o sea, si os fijáis, lo que es la sombra del ojo viene más hacia abajo y no sobresale prácticamente por la parte de arriba lleva los pómulos en un rosita muy claro tirando marrón, mucho iluminador aquí y los labios muy desdibujados en un tono rosita y luego el pañuelo entonces yo he intentado imitarlo, lo mejor que me ha salido un poco ha sido ideas mías, ella no lleva delineado en la waterline, yo sí lo he puesto ella parece que no lleva rímel o lleva las pestañas muy leves, yo sí lo he puesto entonces esta es mi versión del look y si os interesa y os gustaría ponerlo en práctica, pues quedaos a verlo bien, yo ya he aplicado base de maquillaje, correcciones y polvos si queréis ver cómo he preparado la cara este es el link al vídeo donde hago la base del maquillaje para no perder mucho tiempo voy directamente a los ojos este ojo ya está terminado vamos con este ya he aplicado una base para párpados para que se me fije mejor la sombra y voy a empezar aplicando un pigmento morado oscuro en plan púrpura que lo tengo aquí en la tapa para aplicarlo mejor con un pincel que sea bastante preciso tipo este que es tipo boli voy a aplicar una línea de... ¡uh! enfoca voy a aplicar una línea de una sombra azul oscura a ras de las pestañas superiores y la misma sombra azul la voy a aplicar desde el lagrimal hacia el fondo del ojo abriéndolo un poco por la parte y como si hubiera una línea que siguiera de las pestañas hacia abajo esto lo voy a difuminar con una brocha de difuminar voy a coger con la misma brocha de difuminar un poco más de sombra azul y lo voy a subir un poquito por la cuenca pero muy poco porque queremos que el ahumado vaya hacia abajo y no hacia arriba con la brocha tipo boli aplico azul en esta zona y con la brocha de difuminar lo difumino hacia adentro subiéndolo un poco a la ceja con una brocha pequeñita voy a aplicar una sombra blanca con brillo blanca totalmente con bastante shimmer la voy a aplicar en la zona del lagrimal de forma generosa voy a usar la brocha de difuminar para fundirlo un poco con el azul voy a poner muy muy poca cantidad de la misma sombra blanca brillante al final del ahumado este extraño ya me he pasado delineo las la línea de agua tanto la superior como la inferior con un lápiz azul oscuro aplico máscara de pestañas negras doy forma a mi ceja con el lápiz marrón de Deli Plus y los ojos estarían terminados bueno las sombras que he utilizado han sido la azul de esta paleta y el blanco brillante también que es la paleta de azules de la Wonder Woman de MAC y el lápiz azul que he utilizado ha sido el de ELF Midnight y la malva la malva ha sido esta de Bujoam en el tono número 10 de estas pequeñitas que hay que son polvos y la máscara de pestañas que he utilizado ha sido la de Benefit vale continúo con la cara en la foto la modelo lleva muy iluminada esta parte de la cara entonces yo voy a utilizar la sombra Pluff de MAC que da una ilumina mucho la cojo con el dedo y me lo aplico encima del poco y a su vez me lo pongo un poco debajo del arco de la ceja voy a aplicar un colorete rosa pero con un poco tirando a marroncito voy a usar este de la paleta de Zoeva Fresh Pink y en la foto la modelo lleva el labio rosado pero un poco como desdibujado así que yo voy a utilizar simplemente el agua el Bene Tint el tinte labial pero puesto muy leve por último quedaría colocarnos el pañuelo un pañuelo azul me gustaría más opaco pero no los tengo ella lo lleva por la amarrado por debajo de la barbilla pero no lo veo ponible así que yo me lo voy a poner como un pañuelo normal con un pañuelo azul un pañuelo azul me lo voy a poner Y este es el look Desde luego para diario no es Pero le veo mucho futuro Por ejemplo Combinándolo con un vestido de verano Y accesorios étnicos Collares grandes azules también O más seria O sin pañuelos Pero el pañuelo da un punto Ha quedado así Y llamativo es Me ha llamado la atención lo del ahumado hacia abajo Y lo quería imitar para vosotras Bueno, espero que por lo menos Se salga de lo normal Ya que siempre hago un look muy sencillo Entonces espero que este salga un poco de lo habitual Y que os haya gustado Y que si os parece que queda exótico Que lo pongáis en práctica Gracias por haberme visto Chao Gracias por ver el video